El presidente ruso Vladimir Putin se abre campo para seguir en el poder. Los diputados rusos en la Cámara Baja adoptaron el martes en segunda lectura las enmiendas constitucionales impulsadas por el mandatario. La votación arrojó 382 votos a favor, 44 abstenciones y ningún voto en contra. Con esta estrategia, Putin pretende modificar la carta magna rusa que lo limita a dos mandatos presidenciales y mantiene la vista en las elecciones de 2024. En principio, esta opción sería posible, pero bajo una condición. Si la Corte Constitucional de la Federación Rusa da una conclusión oficial como una enmienda, que no contradiga los principios y declaraciones de las principales leyes de la Constitución. Si la Corte Constitucional da luz verde a Putin, podrá mantener el poder por dos mandatos más hasta 2036. Una tercera y última lectura está prevista el miércoles y el texto sería enviado para su aprobación en la Cámara Alta y finalmente sometido a la votación popular el próximo 22 de abril. Putin, que lleva 20 años en el poder, está en contra de las elecciones legislativas anticipadas. Como muchos diputados proponen ante la profunda reforma constitucional que busca el mandatario. Si no hay consenso en el Parlamento sobre esta cuestión, no veo la necesidad de elecciones parlamentarias anticipadas. Entre las enmiendas se dota la Constitución de la mención la fe en Dios de los rusos, que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer. El Parlamento podrá elegir al primer ministro, aunque el presidente se guarde el derecho de destituirlo, así como a los ministros. Y podrá vetar una ley aprobada por dos terceras partes de los diputados o nombrar jueces. Los dirigentes políticos a nivel federal o jueces no podrán tener una nacionalidad extranjera o permiso de residencia en otro país. También ha incluido en la Constitución un salario mínimo y jubilaciones revaluadas según la inflación, según analistas con la intención de convencer a los rusos de que participen en el voto popular del 22 de abril. La oposición denuncia la revisión constitucional y las intenciones del presidente de permanecer de forma indefinida en el poder.